Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y hoy os comento una noticia que no es muy buena y es sobre Quantum Break y es que tiene problemas de rendimiento en PC Quantum Break es uno de los últimos videojuegos y de los más esperados en este año y al fin vio la luz el pasado 5 de abril en Xbox One y en PC donde se puede adquirir, pues a través de la tienda de Microsoft exclusivamente para Windows 10. Sin embargo, el título desarrollado por el estudio finlandés Remedy Entertainment, pues está padeciendo severos problemas de rendimiento en esta precisa versión. Los últimos análisis elaborados por expertos en la materia pues señalan que Quantum Break en PC, que Remedy pues apunta que no fue una decisión precipitada. No puede superar desgraciadamente los 50 frames por segundo, sea cual sea su configuración y aún así se experimenta con frecuencia molestias, caídas e inestabilidad en el juego. Por lo visto la plataforma universal de Windows pues no ofrece soluciones, no permite solucionar estos inconvenientes de ninguna manera, pero aún hay más y es que los usuarios cuyos PCs cuentan con hardware de Nvidia están comprobando de primera mano como el juego crashea y expulsa del mismo mientras que los componentes pues de AMD presentan mayor estabilidad, aunque menor potencia gráfica. Remedy pues ya está trabajando en preparar estos problemas, en poder preparar la reparación, la solución a estos problemas que espero que sea muy pronto porque el juego dicen que es una pasada y espero que puedan solventar estos problemas en PC. La verdad es que no es el único juego que tiene problemas en PC, Windows 10 por ejemplo. Por ejemplo, Core Duty Black Ops 3 que es el juego en el que yo más horas empleo, tiene muchísimos problemas de bajadas de frames, tiene muy mal rendimiento y no es el único. O sea que este os lo comento realmente porque es un juego que acaba de salir ahora y es importante para aquellos que lo tienen y experimentan este problema que no es, no sois vosotros solos, que hay muchísima gente de PC que tiene este problema y están trabajando para poder solventarlo. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.